Cómo decirle que el tiempo se me va escribiéndole canciones y al final no me atrevo a confesarle lo que siento Que a cada instante la pienso y no sé si es preciso el momento de saber Si los dos vamos volando por el mismo viento Y se trata en su guerra de toda mi verdad Y no encuentro palabras para confesar lo que estoy sintiendo Que por el niño que se ha convertido en parte del reloj Y cada segundo es un partido de mi corazón Hago el tiempo perdido antes de conocerla y me faltaba amor Hago un besaje que cuando la miro el tiempo se detiene en mi reloj